La provincia de La Pampa ha avanzado en estos últimos años en el tránsito de un paradigma centrado en la integración a un paradigma de inclusión fundamentalmente centrado en los niños y niñas con discapacidad. Hoy podemos decir que el 85% de los niños con discapacidad cursan sus estudios en las escuelas comunes. En la provincia de La Pampa no hay más escuelas especiales, rotuladas, de sordos, de ciegos, sino que esas viejas instituciones son hoy los centros de apoyo que acompañan la formación y el aprendizaje de estos niños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!